Estamos en hora, más bien agradecer nuevamente a Rafael por esta oportunidad nuevamente y disculparnos con él porque siempre estamos pidiendo temas. Y con la disposición de regalarnos un poco porque es parte del aprendizaje y hay personas que tienen un poco más claras las cosas y por eso a veces recurrimos en ese sentido. Gracias, Rafa, por esta posibilidad y oportunidad de que nos regales esa experiencia vivida allí en la isla de Pascua. Y tenemos a Milú que nos va a hacer la cúpula así que vamos a silenciar los audios así que Milú, por favor, y Rafa prenden sus audios cuando después de que ya hay de la silencia. ¿Empezamos? Sí, 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 por favor. Cerramos los ojos. Nos ponemos en una actitud adecuada para hacer una relajación. Empezamos a inhalar lentamente el aire por la nariz concentrándonos en inhalar el prana del aire y la energía vital del aire con cada inhalación. Retenemos y exhalamos lentamente. Hacemos una segunda inhalación lenta y profunda. Concentrándonos en esta energía pránica que nos vitaliza y nos purifica. La retenemos. Le ponemos el aire y expandimos esa energía vital en nosotros. Y exhalamos lentamente. Hacemos una tercera inhalación lenta y profunda. Nos concentramos en inhalar esa energía vital del aire. Sentimos como nos llena de energía, llena de salud. Retenemos unos momentos y exhalamos lentamente. elevamos cada uno una oración personal a la presencia divina en nosotros. Y le pedimos que sea él el que nos guíe, nos oriente, nos ilumine, nos envuelva en su luz, en su amor y en su divina protección. Sentimos la conexión con la presencia divina en nuestro corazón. Colocamos también la presencia de los maestros de la hermandad blanca, de los guías de misión Rama, de los seres de luz, para que nos asistan y nos guíen durante esta labor y durante toda nuestra vida. Y sintiendo esa paz en nosotros y visualizando que lo que vamos a decir se va a cumplir aquí y ahora, juntos hacemos la gran educación. Desde el punto de luz en la mente de Dios fluye luz a las mentes de todos los seres humanos desde el punto de amor en el corazón de Dios fluye amor a los corazones de todos los seres humanos. Cristo retorna a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. El propósito guía las pequeñas voluntades de todos los seres humanos. El propósito que los maestros conocen y sirve desde el centro que llamamos la raza humana se realiza el plan de amor y de luz. y se sella las puertas donde se halla el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan divino en la tierra. Así es y así será y hecho está. Y cada uno cumpla con su parte en esta misión por la humanidad. Vamos a materializar siete veces el mantra del OM armonizándonos con este mantra conectándonos cada vez más con la luz en nuestro corazón. Inhalamos. O O nuevamente Inhalamos nuevamente la cuarta vez Vamos a empezar más y más con este mantra ¿Dónde lo hablamos? 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 Ya, minté Una vez más Inhalamos En nombre de esta amada presencia de Dios en cada uno de nosotros Vamos a pedir a la presencia divina vamos a invocar la llama violeta de transmutación perdón y misericordia de todos los maestros y seres de luz que elaboran con esta llama para que sea irradiada a cada uno de nosotros visualizamos desde lo alto desde las esferas espirituales un pilar de fuego violeta que va bajando hacia nosotros que nos va envolviendo que nos va cubriendo que nos va iluminando va cubriendo todos nuestros cuerpos toda nuestra aura desde más arriba de nuestra cabeza hasta más abajo de nuestros pies esta llama violeta transmuta todo malestar toda tensión toda preocupación transmuta todas nuestras limitaciones pensamientos limitantes todo aquello que nos impide evolucionar transmuta toda esa armonía que existe en nosotros seamos conscientes o no tanto en nuestro cuerpo físico etérico emocional mental y en toda nuestra aura tenemos que esta llama violeta transmute también todas nuestras creaciones mentales emocionales verbales y físicas desarmónicas de esta vida y de vidas anteriores todas nuestras creaciones imperfectas sean transmutadas y sueltas y consumidas y convertidas en luz transmute también nuestros karmas personales familiares nacionales y planetarios sentimos como esta llama violeta nos llena por completo lo mismo que estamos pidiendo para nosotros lo vamos a pedir para cada uno de nuestros familiares donde se encuentre y lo vamos a pedir para cada ser humano del planeta Tierra visualizamos como esa llama de luz va llegando a toda la humanidad la va envolviendo la va iluminando va transmutando toda esa armonía en cada ser humano también lo pedimos para todo el planeta Tierra especialmente para todo el Perú y para cada país lo visualizamos así el planeta está siendo radiado por un poderoso pilar de fuego violeta consumiendo todo lo que no es luz en todos los países y en todo el planeta Tierra toda la contaminación del planeta Tierra todo el calentamiento global y todo tipo de desarmonía es transmutada consumida disuelta convertida en luz pedimos también evocamos la llama blanca de la purificación y a todos los seres de luz que elaboran con esa llama para que esa luz blanca radiante baje de las esferas superiores hacia cada uno de nosotros visualizamos esa luz blanca que desciende hacia nosotros ingresa por el chakra coronario se concentra en nuestro corazón y desde nuestro corazón se expande en todas direcciones iluminando y envolviéndonos por completo esa luz blanca se expande y se expande iluminando toda nuestra aura envolviéndonos todos nuestros cuerpos en luz blanca de purificación y ascensión nos convertimos en seres de luz blanca radiante y afirmamos convertidos en esa luz yo soy la luz blanca y radiante de Cristo que ilumina purifica y envuelve todos mis cuerpos yo soy la luz blanca y radiante de Cristo que ilumina purifica y envuelve todos mis cuerpos yo soy la luz blanca y radiante de Cristo que ilumina purifica y envuelve todos mis cuerpos pedimos pedimos esa llama de luz para cada ser humano del planeta tierra y para todo el planeta y visualizamos como de lo alto esa luz blanca va llegando a cada ser humano va iluminándolo va envolviéndolo en luz y va purificándolo a todo nivel igual visualizamos esa luz blanca la pedimos para todo el planeta para todos los países visualizamos esa pantalla mental como esa luz blanca desde lo alto baja y llega al planeta tierra y lo envuelve lo ilumina y purifica todo a su paso y se les va al planeta iluminado y envuelto en un pilar de llama blanca de ascensión pedimos que esta llama blanca se quede con cada uno de nosotros con todo el planeta tierra hasta que cada ser humano y todo el planeta queden puros y radiantes y cada uno haya logrado su ascensión pedimos que así sea así es y así será y hecho está pedimos también la luz azul de protección divina y de la voluntad divina manifestándose en nosotros y a través de nosotros y a todos los seres de luz que elaboran con esa llama y visualizamos cómo llega a nosotros de lo alto un pilar azul radiante que baja de lo alto y nos envuelve y nos llena con su luz que ilumina todos nuestros cuerpos de una luz azul brillante la luz azul de protección divina nos envuelve la luz azul de la voluntad divina manifestándose en nosotros y a través de nosotros esta luz azul nos envuelve por completo nos cubre y la pedimos para todos los seres humanos la pedimos para todo el planeta tierra y visualizamos cómo va llegando a cada ser humano ese pilar azul y va envolviendo a todo el planeta una llama azul brillante ahora nos vamos a conectar por unos momentos vamos a soltar nuestro cuerpo rápidamente para conectarnos con las energías que están llegando voy a contar el 5 al 1 a la cuenta de 1 estaremos completamente relajados con el número 5 estaremos soltando nuestros pies y nuestras piernas visualizamos nuestra pantalla mental el número 5 5 5 soltamos soltamos nuestros pies y nuestras piernas por completo con el número 4 estaremos soltando y relajando la zona genital abdominal y toráxica y para ello visualizamos el número 4 4 con el número 3 estaremos soltando y relajando nuestros brazos y nuestras manos desde nuestros hombros hacia nuestras manos vamos a soltarlas por completo con el número 3 3 3 con el número 2 estaremos soltando y relajando la columna vertebral desde la base hacia arriba vértebra a vértebra relajando también todo el sistema nervioso y para lo cual visualizamos el número 2 2 2 y con el número 1 estaremos soltando y relajando nuestro cuello y nuestra cabeza y para ello visualizamos en nuestra pantalla mental el número 1 1 1 relajamos completamente nuestro cuello y nuestra cabeza estamos completamente relajados segunda parte de nuestro cuerpo nos faltará relajar a nuestro orden de voluntad quedará completamente relajado vamos a visualizar nuestra pantalla mental una estrella de 6 puntas la vemos nítidamente en nuestra pantalla mental una estrella de 6 puntas y al centro de la estrella hay una puerta de luz nos acercamos a esa puerta de luz y esa puerta de luz nos va a conducir a un lugar de naturaleza donde nos encontramos muy a gusto abrimos la puerta y entramos a ese espacio de la naturaleza que cada uno elija sea la playa sea el campo la montaña el desierto vamos a entrar a ese lugar y vamos a sentir la armonía de la naturaleza el suave calor del sol la suave brisa del viento somos parte de la naturaleza nuestro cuerpo físico está hecho de los elementos de la madre tierra y vamos a elegir un lugar en lo cual nos vamos a sentar y vamos a extender nuestras manos hacia lo alto y vamos a recibir la energía que viene hoy día 8 de agosto que se abre el portal del león o de los leones este día la tierra se alinea con el centro galáctico y la estrella de Sirius habiendo un portal cósmico en los reinos físicos y espirituales y vamos a recibir una luz dorada radiante que baja desde lo alto desde el centro galáctico desde la estrella Sirius hacia cada uno de nosotros y va entrando por nuestras manos y por nuestro chakra coronario y va despertando nuestro ADN va activando los códigos de luz de nuestra alma todos los códigos de luz que necesitan ser activados y despertados códigos de despertar espiritual vamos elevando nuestra frecuencia nos vamos convirtiendo en seres dorados y vamos conectando con la naturaleza como el cosmos como el universo con Dios en nuestro corazón estas frecuencias doradas que van llegando activan todos nuestros cuerpos toda la luz que hay en nosotros y todo lo que necesita ser activado purificado despertando aún más nuestra conciencia sentimos sentimos que esa energía llega a nosotros y nos ilumina y nos envuelve en ese lugar de naturaleza que estamos recibiendo esa energía y nos vamos convirtiendo en seres de luz dorada ahora volteamos las manos hacia el hacia el planeta tierra y revisamos el planeta adelante nosotros como una esfera azul empezamos a irradiar esa luz a través de nosotros al planeta esta luz fluye por nosotros y a través de nosotros radiando a cada ser humano al planeta tierra radiando a todo el planeta en una luz dorada radiante activando en todos toda la luz que hay en cada ser humano toda la luz que hay en el planeta tierra activando el despertar espiritual de toda la humanidad cesamos irradiar visualizando todo envuelto en luz dorada cruzamos las palmas en nuestro pecho y sentimos y sentimos a la presencia de Dios en nuestro corazón y le enviamos nuestro más profundo amor y agradecimiento a todos los seres de luz maestros guías a todos los seres que nos están ayudando nos conectamos con esa luz interior y le enviamos nuestro más profundo amor y agradecimiento sentimos como esa luz se expande en nosotros y atravesa en nosotros nos convertimos y tomamos conciencia que somos seres de luz viviendo una experiencia humana nos ponemos de pie y vamos regresando de ese lugar salimos de ese lugar de naturaleza por el mismo sendero que hemos llegado vemos la puerta de luz por donde hemos ingresado salimos de esa puerta de luz ya estamos fuera vemos la estrella de seis puntas delante nuestro y la puerta de luz al frente en el centro de la estrella y todo desaparece en nuestra pantalla mental a la cuenta de tres estaremos bien conscientes y para ello inhalamos lento y profundo uno tomamos conciencia este lugar en que todos estamos reunidos dos empezamos a sentir nuestro cuerpo físico cada vez somos más y más conscientes de nuestro cuerpo físico hacemos una inhalación lenta y profunda tres abrimos los ojos todos estamos en nivel consciente y en paz todos regresamos estamos aquí nuevamente la reunión muchas gracias milú muchas gracias gloria adelante rafael gracias gracias yajeida bueno agradecerles una vez más a daniel y a yajeida por la invitación en esta oportunidad me ha pedido que les haga un comentario les haga una una presentación sobre la isla de pascua tuve la oportunidad de estar en la isla de pasca en el 2006 con y hicimos algunas investigaciones estuvimos recorriendo la isla y realmente pues este si valía la pena pues compartir un poco lo que se percibió lo que se sintió en la isla ya que es un lugar muy especial así que pues este nuevamente pues agradecerles siempre a yajeida por permitirme compartir nuestras investigaciones nuestras experiencias y todo lo que hemos estado pues este aquí en el grupo en la misión viviendo e investigando así que muchísimas gracias hermanos a todos ustedes muy buenas noches gracias por estar para los que no me conocen o por primera vez me escuchan mi nombre es Rafael Calderón tengo 55 años vivo en Ecuador soy ecuatoriano nací en Río Bamba vivo en la ciudad de Quito he casado con Rosana Carrasco tengo tres hijos y bueno este empecé en los grupos de contacto en el año 88 ya son 33 años que estamos en la misión realmente ha sido una experiencia maravillosa increíble conocimos a Sixto en Piura en el encuentro mundial de Piura de ahí Sixto nos dijo algo que nos dejó siempre pensando y nos dijo no crean nada vengan y vivan sus propias experiencias y efectivamente así ha sido hemos vivido experiencias extraordinarias magníficas increíbles y han sido tan profundas tan especiales que definitivamente cambiaron nuestra vida para siempre y nos hemos identificado plenamente con el mensaje de la misión y estamos intentando colaborar lo mejor que podemos y dar lo mejor de nosotros para que el granito de arena que nos corresponde cumplir se pueda dar entonces base a esta breve presentación pues voy a pasar a poner la pantalla del PowerPoint para compartirles unas imágenes que había pues justamente preparado para esta reunión bien la isla de Pascua es una isla en que los guías habían pedido hace muchos años que se viaje a este lugar que se visite este lugar tan especial tan enigmático porque allí estaría guardada parte de la información de la historia planetaria y que sería importante que como grupo tengamos acceso a esta información estamos hablando de que sería la isla de los hombres serpiente ya que un grupo de seres habrían sido deportados a esta isla en el pasado y había marcado pues un momento muy importante dentro de la historia de nuestro mundo justamente como les decía fue en el año 2006 que los guías piden visitar la isla de Pascua donde se encuentran estos monumentos arqueológicos los famosos Moais y también es un lugar donde hay muchos avistamientos como decía antes ya Sixto había estado trabajando conectando con la isla y pues cada cierto tiempo cada dos años o tres años Sixto hacía viajes hasta este lugar para recorrerla para meditar para sintonizarse poco a poco con esa historia ¿no? de nuestro mundo sobre todo la historia oculta esa historia prohibida desconocida que recién estamos teniendo acceso ustedes saben que el quinto objetivo de la misión Rama es recibir el libro de las vestiduras blancas la historia la verdadera historia de la humanidad nuestra propia historia y la relación que tenemos con justamente con las diferentes civilizaciones del cosmos ¿no? que estamos intermediamente emparentados entonces para que este objetivo se cumpla los hermanos mayores los guías extraterrestres han venido invitándonos a todos los grupos a nivel mundial a visitar diferentes lugares en donde han quedado impregnados los sucesos acontecidos en estos lugares y que nosotros podamos poco a poco sintonizarnos podamos poco a poco irnos conectando con esta información con esta historia con esta con estos sucesos ocurridos en el pasado y así vayamos teniendo piezas de ese gran rompecabezas que es la historia humana y sobre todo la historia oculta del planeta fue el guía que justamente envió este mensaje para este nuevo viaje en el año 2006 dice en la isla de Pascua hay mucho que hacer sentir despertar entender y conectar los estamos aguardando allí para un contacto más cercano interdimensional que se les habrá de revelar mayores informaciones sobre cómo los exiliados encontraron pliegues en el tiempo como para escapar del control de sus celadores estaremos con ustedes nos verán y sentirán en todo momento a vuestro lado el guía Oxal envió este mensaje y otros más y esta fue la motivación que llevó pues a organizar este viaje el cual tuve la oportunidad de participar gracias a la invitación de Sixto con el tema de la isla de Pascua nosotros nos sentimos ya motivados a visitar la isla cuando Sixto visitó nuestro país creo que fue en el año 2005 habíamos hecho unas expediciones al río Chiriapi donde es en la zona de Tulipe donde se tenía pensado hacer un encuentro mundial y donde como grupo de Ecuador hemos estado viviendo experiencias extraordinarias pues los guías nos hablaban de que subiendo por el río encontraríamos tres piedras con símbolos las cuales marcarían el lugar que deberíamos llegar a conectar con un conocimiento con un lugar donde se tiene acceso al mundo subterráneo de los tallos acá ya en la zona de cerca de Quito más concretamente como les decía Tulipe y que eso sería pues este el trabajo de los grupos de Ecuador en ese tiempo entonces efectivamente fuimos encontrando las piedras con símbolos hasta que llegamos a esta piedra donde encontramos este símbolo del triángulo que después nos marcó el lugar donde las experiencias se dieron pero cuando le estuvimos contando estas expediciones estas incursiones que hicimos por el río Chiriapi y le enseñamos la foto a Sixto sobre esta piedra se quedó pensando un momento y dijo es curioso pero es muy similar este símbolo a la isla de Pascua entonces nos llamó muchísimo y poderosamente la atención lo que Sixto decía así que pues este nos dijo que pues este estaba próximo hacer un viaje a la isla y que íbamos a sobre todo incursionar en unas cavernas ya que la isla tiene muchas cuevas y como nosotros teníamos mucha experiencia en este tema pues nos invitó a participar aquí ustedes pueden ver una primera fotografía ya de la isla que tiene una forma triangular y pues procedí yo a hacer una sobreposición de la piedra del símbolo de Chiriapi y podemos ver que prácticamente casa perfectamente tal como Sixto pues había intuido inclusive nos había pues este comentado en esta experiencia entonces ya estuvimos interesados en visitar la isla y después cuando estuvimos en el año 2011 en el encuentro mundial de Chilca pues ahí se dio un cenra y personalmente viví la experiencia donde los guías me hablaban de varios viajes que se debían efectuar y entre los viajes que me decían que se debía visitar era justamente al Tíbet y también a la isla de Pascua entonces la invitación ya fue confirmada bajo invitación de los guías en mi caso personal y es por eso que pues este tomé la decisión ya de viajar y acompañar a Sixto a este maravilloso lugar la isla de Pascua pues para que nos vayamos ubicando se encuentra en el océano pacífico la isla de Pascua o Rapanui que es el nombre autóctono del lugar estaría a 3.796 kilómetros de Chile no se sale desde Santiago y más o menos el avión que es un superavión se demora alrededor de 6 horas y media a 5 horas y media perdón a 6 horas en llegar a la isla no estaría a medio camino de la nada entre las islas de Tahití no y las islas marquesas ahí como les decía en medio del océano pacífico es una isla pequeña relativamente tiene alrededor de 173 kilómetros cuadrados y es una isla volcánica sus volcanes principales es el Poique el rano Cao y el rano Raraco es una isla que pertenece al territorio de Chile y pues es de origen volcánico aquí podemos ver ya unas primeras imágenes del grupo que pudo participar de esta salida algunos hermanos de los grupos de la misión pudieron participar otros hermanos otras personas interesadas simplemente en ir en son de poder ir a conocer el lugar la isla de Pascua es muy famosa a nivel mundial porque se encuentran estas estas digamos plataformas ceremoniales llamadas Ajus ¿no? y son alrededor de 250 plataformas que se encuentran en toda la isla siendo tan pequeña tiene 250 plataformas y sitios arqueológicos por todos los lados o sea realmente es un lugar es un paraíso de la arqueología ¿no? entonces estos lugares estas plataformas ceremoniales pues los hacían los pascuenses los Rapanui justamente para enterar a sus muertos y ahí pues ponían a las cenizas de sus digamos fallecidos ¿no? aquí podemos ver pues justamente la zona donde está el en los la cantera de los muais ¿no? es increíble como uno encuentra esparcido por todos los lados estos estas cabezas ¿no? de piedra volcánica inclusive aquí podemos ver como los iban tallando y como los iban formando ¿no? existen 887 estatuas ¿no? llamadas muais y tenemos de todos los pesos pero las más grandes pesan 180 toneladas es un gran enigma de la historia de este lugar ya que mucha gente se pregunta para qué para qué hicieron los muais y sobre todo cómo lograron mover estas estatuas de piedra gigantescas ¿no? enormes con el grupo poco a poco fuimos recorriendo toda la isla aquí podemos ver otras fotografías de la cantera de los muais como iban digamos a través de la piedra tallando ¿no? las estatuas los muais y como nos iban poco a poco sacando inclusive de alguna forma bromeando y en parte en serio parte en broma Sisto nos decía que aquí justamente era el supermercado de los muais uno podía escoger pues este la estatua que uno deseara pues este adquirir aquí ya una imagen más cercana para ver un poco las proporciones lo grandes que son ¿no? y también irnos conforme íbamos recorriendo la isla sintonizando con esa historia ¿no? a través de permanentes trabajos de meditación permanentes trabajos de sensibilidad y tenemos una panorámica del grupo subiéndose a la contera de los morais que es el el volcán Rano Raraku aquí estamos una foto con 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 Sixto justamente pues ahí en esta zona tan especial tan maravillosa que realmente estar en la isla es una experiencia extraordinaria la energía que se siente es increíble ya que su propia forma triangular le hace que sea un lugar energético y también es una zona volcánica que eso también le hace doblemente energético y también tiene fallas geológicas que le hace triplemente energético o sea realmente si uno va en actitud adecuada tranquilamente puede entrar en contacto con esa otra realidad con esa historia planetaria pues depositada ahí en la isla de Pascua como les decía Sixto ha venido visitando este lugar ya muchísimos años atrás y ha tenido experiencias extraordinarias de avistamientos en esta fotografía podemos ver que al llegar al aeropuerto pues inmediatamente divisaron el objeto que fue captado por los militares ahí en la isla y ha testiguado por un sinnúmero de gente aquí tenemos una ampliación de la nave que se ha podido ver en otras expediciones de otros viajes también se captaron estos objetos en la isla y cuando nosotros estuvimos fuimos acompañados por unos cineastas y periodistas canadienses quienes llevaron equipos de alta tecnología y estuvieron todo el tiempo activando sus equipos estuvieron trabajando en filmar y fotografiar y ellos pudieron con una cámara sensible de 360 grados captar este objeto que estaba en el interior del volcán fíjense ustedes aquí tenemos una ampliación como decía la comunicación de Sixto nos estaban acompañando estaban con nosotros se sentía su presencia incluso al principio del recorrido en una de las visitas a los lugares arqueológicos inclusive los periodistas canabieses lograron captar unos objetos que aparecieron en video pero lamentablemente ellos ofrecieron pasar esas imágenes pero finalmente se las guardaron y no las pasaron ahora yéndonos un poco más directamente a la historia de la isla se registra que en el siglo IV llegan los maoríes a las islas estos maoríes son guiados por el chamán Jaumaka quien en sueños recibe que su dios Makemake le pide que dirijan a un lugar a una isla prometida abandonan la isla de Jiba en las islas marquesas ahí en la zona de Tahití y fueron en búsqueda de la tierra prometida o de la isla prometida o sea fueron guiados a través de sueños a través de esta del plano astral para que se dirijan a este lugar tan especial y fueron ellos los maoríes quienes llegaron se afincaron en la isla y quienes fueron de alguna manera construyendo todas estas estatuas y los moáis ahora ya se sabe que antes de que estén los pascuenses o lleguen los pascuenses ahí a la isla antiguamente habían habitado los hombres moco o los hombres lagarto esto hablaban las historias inclusive la llegada de estos hombres moco o hombres lagarto o hombres serpientes que día registrada en alguno de los monumentos aquí fíjense ustedes aquí podemos ver este monumento y aquí tenemos grabado en piedra la imagen de los hombres moco de los hombres lagarto o los hombres serpientes reptiles con cuerpo de ser humano y cabeza de ser perdón con cabeza y de ser digamos de reptiles pero con el aspecto antropomórfo como los seres humanos con pies con piernas con brazos y también tendrían cola ya más profundamente pues este se ha ido los diferentes viajes permitieron llegar a enterar que fueron justamente los deportados de Orión quienes llegaron a la isla o sea Satanael y compañía fueron los que fueron dejados aquí en la isla de Pascua estos oriones tenían aspecto reptiloide y podemos ver increíblemente como quedó grabado este aspecto de ellos aquí esta fotografía la amplié y la justamente la viré para que podamos ver ya parados estos seres que tienen más o menos unos tres metros de altura son gigantes son enormes ¿no? y que pues serían los que habrían llegado primeramente a la isla de Pascua aquí tenemos una representación de estos seres reptilobios recordemos que son 60 civilizaciones las que visitan la tierra en caso de los oriones existirían diferentes tipos de razas como matrices seres con aspecto humano pero también hay seres que son con aspecto de reptiles con aspecto de aves con aspecto de pelinos en el caso de los oriones de Satanael de la estrella Riegel tendrían justamente este aspecto este aspecto reptiloide ¿no? para tener un poco más idea de cómo son pues aquí presentamos este agnoglifero que se presentó en Inglaterra y pues se ve como una ventana como un portal dimensional a un ser en el interior las tres estrellas de Orión y este círculo con una especie como de código de puntos como un código binario según algunas tradiciones se habla de que en este círculo dice que el peligro no está en los que vienen de afuera sino el peligro está en los que vienen de adentro entonces este también pues este se ha investigado se ha estudiado en las leyendas se habla de que los mauríes los pascuenses movían las estatuas a través del poder del mana que una especie de cántico de sonido que permitía pues de alguna forma que estos objetos de piedra muy pesados puedan levitar o inclusive alivianar su peso y también de alguna manera lo iban como este bamboleando de lado a lado y vayan avanzando ya algunos universitarios de Canadá y de Estados Unidos intentaron imitar esta forma de transportar los moáis y efectivamente dio resultado o sea la idea es bambolearles y sosteniendo de un lado y aflojando el otro pues iban avanzando poco a poco hasta llegar a los lugares donde los moáis se encuentran volviendo a la historia oculta de la isla de Pascua recuerden ustedes que en el plan cósmico se nos dice de que hubo un estancamiento de las civilizaciones en el universo las primeras civilizaciones que fueron guiadas por seres ultraterrestres utilizaron el método de educación para guiar a las civilizaciones que primero existieron a través de entregar todo el conocimiento toda la información esta entrega de conocimiento hizo que rápidamente puedan avanzar evolucionar y pasar de la tercera dimensión a la cuarta de la cuarta y enseguida pasaron a la quinta pero finalmente en la quinta el proceso se desaceleró se hizo cada vez más lento hasta que con mucha dificultad llegaron a conectarse con la sexta dimensión de este universo material recordemos que el universo material tiene siete dimensiones los seres humanos tenemos siete cuerpos siete vehículos para volvernos en las siete dimensiones existirían tres universos más allá de la séptima dimensión en una frontera en la octava dimensión octava, novena y décima estaría el universo mental y más allá estaría en la onceava y la doceava dimensión el universo espiritual entonces estos seres se estancaron y como alternativa los experimentadores los Helen los arcángeles ya hablando más a través de las religiones este hicieron un concibio con el propósito de ver por qué motivos se estancaron entonces uno de ellos llamado Luj o Lucifer pues comentó de que el estancamiento se dio porque se les dio todo el conocimiento toda la información pero les faltaba experimentación sabían mucho pero en teoría les faltaba la experimentación así que pues propone Luj introducir unas entidades disociadoras en el universo material para que estorben el proceso de estas civilizaciones de alguna forma quitarles también el conocimiento al cual tenían acceso libre y dificultarles las cosas entonces finalmente los otros resplandecientes en el concilio de los resplandecientes pues dicen que va a fracasar el proyecto que va a ser difícil que ellos puedan revertir esa educación ese entrenamiento ese adoctrinamiento que sufrieron porque ya estaban formados así que si es que se iba a realizar a variar las condiciones de la evolución tendría que ser en una nueva humanidad en una nueva civilización y finalmente pues fueron ocho planetas los elegidos para llevar este proyecto que sería el proyecto del plan cósmico pues buscar la forma de devolverle la dinámica de la evolución que se estancó en el universo entonces este Luj rechazó esta historia rechazó esta propuesta diríamos así y pues se opuso y comenzó a conspirar contra el proyecto y dentro de las de las actuaciones que él hizo se proyectó a la constelación de Orión que era una de las diríamos civilizaciones más avanzadas y conectó contactó con los líderes de los oriones en este caso hablaríamos de satanael o satanás a través de las religiones y pues le planteó Luj su desacuerdo y lo convenció como para que se oponga al proyecto y aquellos quedarían de lado ya no serían tomados cuenta como las principales civilizaciones para encumbrarse sobre las demás y conectarse con la séptima dimensión sino que más bien quedarían ya relegados a un segundo puesto y ya no se respetaría tampoco el orden jerárquico es así es así que los oriones pliegan o se unen a la rebelión de Lucifer y pues de un principio se oponen al proyecto en una especie de no aceptación y discusión pero finalmente termina en una guerra la famosa guerra de los ángeles la guerra de los titanes ¿no? la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad finalmente pues las fuerzas de la luz la confederación de mundos gana la batalla y los oriones disidentes son enviados a nuestro mundo en calidad de deportados o sea los envían acá para que de alguna forma puedan resarcir los errores cometidos el conflicto que habían generado y para poder de alguna manera ayudar a la humanidad a que pueda cumplir su destino entonces al llegar a nuestro mundo hace aproximadamente 25 mil años pues satan a él y las tres cuartas partes de los oriones llegan a nuestro planeta acá a la tierra y son dejados en diferentes partes de nuestro mundo ¿no? esto es un acontecimiento que marcaría muy fuertemente al planeta a la tierra quizás es el acontecimiento más importante que habría marcado el destino de la humanidad la llegada de los oriones pero en el caso de los de los oriones este de los líderes ellos fueron dejados justamente en esta isla también en últimas informaciones que recibimos ahí en la en Paititi en el viaje del 2018 pues nos conectaron con parte de esa historia parte de la guerra de los oriones pues y pudimos recibir la información ahí frente al muro de Pujaro en una experiencia de proyección y de conexión dimensional pues nos explicaron de que la guerra de los oriones de un principio fue una guerra que fue muy violenta por parte de los oriones o sea se fueron con todo o sea llegaron a ser tan violentos que destruyeron sin ningún reparo sin ningún remordimiento este planetas civilizaciones enteras cosa que eso tomó muy muy digamos de de sorpresa a la cooperación de mundos y se nos se nos enseñó pudimos ver como la guerra la guerra esta famosa pues este estarían ganando los oriones de un principio en una primera instancia y ahí pudimos ver en esta experiencia en Paititi que la confederación de mundos logró el equilibrio y enfrentar esta cometida y revertir esta esta aparente superioridad de los oriones es a través de unos cristales verdes que serían los que a estos seres de alguna forma los anula o los los debilita por decir de alguna forma ¿no? entonces en esta información podemos ver que pues este hay investigadores que han encontrado ¿no? este extraños cristales verdes en la constelación de Orión ¿no? este la NASA en el 2011 a través del telescopio Speer de la NASA pues encontraron pudieron divisar extraños este cristales de color verde llamados olivirus justamente en la región de la constelación de Orión aquí fíjense en ustedes como la NASA daba a conocer este hallazgo en la constelación de Orión de cristales verdes un poco confirmando todo lo que habíamos venido recibiendo entonces la la hermandad blanca del cosmos la confederación de mundos logró arremeter contra los oriones y superarlos gracias a la utilización de estos cristales que hemos venido hablando ya en algunas otras conferencias entonces aproximadamente entre 25.000 a 26.000 años llegan los deportados a la tierra los oriones y los líderes de los oriones este serían 75 oriones llegaron y fueron dejados en este lugar justamente en el volcán Rano Raraku en la isla de Pascua entonces en los en las diferentes recorridos visitas meditaciones trabajos diversos que fuimos haciendo con todo el grupo fuimos intentando sintonizarnos con este momento planetario que como les decía quizás es el evento más importante que marcó definitivamente la historia de la humanidad porque a raíz de que estos seres llegaron pues la humanidad fue víctima de la acechanza y de la manipulación de estas entidades que recordemos que los oriones pertenecían y pertenecen a una sexta dimensión de la conciencia pero polarizados hacia lo negativo aquí con Sixto con el grupo vimos recorriendo el lugar sintiéndolo percibiendo y lo que se pudo observar y confirmar ya otras otras percepciones que se había tenido es que fue una nave de color blanco y redonda la que trajo a estos seres y los dejó aquí justamente en este volcán en este lugar precisamente esta nave esta perla blanca así es la descripción que algunos pudieron dar en sus visualizaciones y fueron aquí dejados los famosos satánicos 75 líderes de orión fueron dejados en este lugar y satanael también habría sido dejado recordemos que en otras partes también habrían sido dejados no fueron muchos los que vinieron pero los líderes fueron dejados en este lugar aquí les voy a presentar un video donde vamos a presentar una panorámica del lugar para que lo puedan apreciar mejor aquí justamente es una laguna producto de la lluvia se retiene aquí el agua y se toma el agua para el pueblito no ahí en la isla de pasco para que la gente pueda abastecerse de este líquido vital entonces aquí pueden ver al grupo no en un momento de descanso pero percibiendo sintiendo este momento tan especial que vivió nuestro planeta pues bien una vez dejados los oriones en este lugar realmente la comenzaron a pasar muy mal es lo que fuimos percibiendo sintiendo seres acostumbrados a un manejo de tecnología muy elevado prácticamente aplastaban un botón y tenían lo que querían el momento de que son dejados en la isla pues se encuentran con problemas de cómo alimentarse de cómo subsistir de cómo lograr vivir y esto generó en los oriones en satanael y todos sus seguidores una gran frustración un gran problema ya que pues no estaban acostumbrados a vivir en un ambiente así tan digamos natural y silvestre de alguna forma por decirlo siempre los los guardianes se mantenían permanentemente vigilándolos y observándolos mientras ellos encontraban la forma de cómo irse adaptando a vivir en la isla también pudimos percibir que en ese entonces más o menos 26 mil años la isla no es como ahora sino que era una isla donde estaba en proceso de erupción de algunos de sus volcanes o sea era muy agresiva la actividad tanto volcánica como telúrica y había muchas erupciones así que a estos seres no les tocó más remedio que esconderse en diversas cavernas que existen en la isla entonces parte del trabajo de la expedición fue recorrer las cavernas conectarnos con esa historia meternos al interior y meditar captar un sinnúmero de símbolos de piedras grabadas con rostros como por ejemplo esta imagen que es el dios Makemake representado aquí en la piedra aquí tenemos otra representación también del dios Makemake pascuense llegamos a un lugar llamado Anacacena donde existen diversas cavernas y aquí estuvimos meditando estuvimos trabajando percibiendo todo el grupo sensibilizándonos y conectándonos con nuestra historia entonces percibimos lo difícil de la situación que estaban viviendo estos seres también en las experiencias que pudimos captar vimos que Satanael estaba siendo acompañado por una hija una 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 chica reptiloide ¿no? al cual él cuidaba muchísimo al cual él protegía bastantísimo y la tenía prácticamente este refugiada en las cavernas no permitía que salga mucho no las condiciones eran muy adversas hasta que se pudo captar que en un momento Satanael abandona el lugar abandona el sitio sale ¿no? a hacer alguna actividad de exploración y de pronto sucede una erupción muy fuerte en la isla y esta erupción hace que grandes cantidades de lava y de piedras caigan sobre los compañeros de Satanael y lamentablemente mueren todos y el único sobreviviente sería él y también muere su hija esto realmente fue para él algo muy fuerte muy fue una experiencia que da inicio a esa polarización total de él hacia la negatividad ¿no? al desarrollo del odio del rencor de la ira ¿no? y aquí pues al perder a su hija él siente todas estas emociones negativas ¿no? y realmente queda inclusive solo en la isla o sea fueron para recapitular que son 75 reptilianos que quedan ahí depositados o son dejados en la isla y ahí a partir de esta diríamos explosión volcánica mueren los 74 y el único sobreviviente es Satanael entonces este momento marca el inicio de ese esa polarización de él hacia el lado oscuro ¿no? esa la muerte de su hija lo marcan profundamente más la frustración que sentía por no poderse desempeñar en esas condiciones tan adversas y sin tecnología pues realmente es el momento que se polariza hacia la oscuridad fueron momentos muy fuertes los que se vivieron cuando estuvimos trabajando percibiendo esta historia percibiendo estas imágenes es muy fuerte también sentir la energía de estos seres ¿no? acuérdense que estamos hablando de las fuerzas satánicas los oscuros las fuerzas oscuras ¿no? y estaríamos este captando toda esta información sintonizándonos con esta información y realmente es muy fuerte o sea no es fácil ¿no? aquí tenemos un moai que es totalmente diferente ¿no? este a los normales esto está en el museo ahí pues en la ciudad de Algarroa y podemos ver que es un moai donde más bien describe a un ser de aspecto reptiloide y hay algunas sospechas de creer que justamente representaría a la hija de Satanael que murió justamente en la erupción y la caída de estos objetos sobre ellos ¿no? entonces una vez sucedido esto pues este Satanael quedó atrapado en la isla él solo ¿no? y pues él buscaría la forma de fugarse de la isla o sea de salir de la isla de Pascua todos los espíritus de los 74 que murieron pues este quedaron atrapados en el plano astral recordemos nosotros que para que no reencarnen sus planetas de origen este se atrapó sus esencias en cristales verdes eso es parte de la historia del plan cósmico porque normalmente cuando una persona muere por ejemplo si es que a mí yo nací en la tierra y me llaman a Marte pues este yo muero en Marte no voy a reencarnar en Marte sino mi reencarnación tiene que ser en el plano al cual yo pertenezco que es la tierra entonces mi espíritu regresaría a la tierra y reencarnaría justamente en este planeta pero en el caso de los oriones al morir ellos tendrían que reencarnarse en sus planetas de origen en Orión pero para que esto no ocurra la hermandad blanca decidió atrapar sus esencias sus espíritus en unos cristales verdes no y ellos estos seres ahí en Pascua quedaron retenidos como espectros como espíritus no se les llamaba los huoque los espíritus rebeldes entonces este se instala ya esta presencia no a nivel sutil estos espectros ahí en la isla de Pascua vivo solo queda Satanael ahora ha sido interesante ver que todo lo que se ha percibido lo que se ha sentido esta conexión que se ha venido haciendo con los grupos se pueda ir confirmando se pueda ir verificando en este caso esta historia que se percibió y que se captó ha sido mágicamente verificado por este papiro que es el papiro de Leningrado que fue encontrado justamente en Moscú y que justamente nos habla de un periodo de hace cuatro mil años atrás en la doceava dinastía del imperio medio y relata sobre el náufrago sobre un naufragio que había ocurrido de un diríamos egipcio que salió en una expedición naviera en busca de especies y a medio camino pues este se viene una súper tormenta simplemente para referirme rápidamente al papiro también se le conoce como el papiro de Golenischep está en San Peterburgo y relata un naufragio de un egipcio ¿no? este aquí están algunas de las justamente características la escritura es hierática tipo literario o sea actualmente se encuentra en el Museo Puskin en Moscú y se contiene la única copia conocida del relato del náufrago épocas según mitad de la XII dinastía del Imperio Medio ¿no? se desconoce su procedencia y cómo fue adquirido o cómo llegó ¿no? justamente al museo ¿no? conocido también como el papiro de San Peterburgo perdón entonces en este papiro se menciona esta expedición comercial que sale de Egipto o sea comienza relatando que un ex-náufrago llega hacia el príncipe hijo del faraón y le comenta que hicieron esta expedición pero que medio camino naufragaron o sea vino una tormenta violentísima y pues el banco naufraja y el único sobreviviente del naufragio justamente es esta persona que es arrastrada por corrientes y llega a una isla en esta isla pues él logra por tres días este alimentarse sobrevivir y al cabo de tres días tiene contacto con un ser en forma de serpiente en forma de reptil y este ser le cuenta que él viene del cielo ¿no? aquí podemos ver el relato exacto deja que este ser en el papiro dice exactamente así deja que te relete algo semejante que ocurrió en esta isla en la que estaba con mis compañeros y los pequeños en medio de ellos totalizábamos setenta y cinco serpientes entre mis hijos y mis hijos compañeros sin que te mencione a una hija pequeña que he obtenido mediante una plegaria entonces una estrella descendió y esto se se prendieron fuego a causa de su acción pero ocurrió que no estaba en ese momento con ellos se quemaron cuando no estaba en medio de ellos entonces me creí morir por ellos después encontrarlos como un único montón de cadáveres también es importante anotar que en los varios viajes que Sisto ha hecho pues ya los guardabosques guardaparques lo tomaron confianza lo lo fueron poco a poco ya aceptando y ellos le narraron a Sisto de que en una acantilada a un lado del volcán Rano Raraku existirían unas cavernas y ellos descendieron a través de las hogas y encontraron unos cuerpos de unos seres de unos seres que tienen aspecto mitad reptiles y mitad seres humanos de grandes proporciones gigantes con cola y todo y que estarían ahí guardados y que no los dan a conocer justamente porque tienen temor de que se saquee se robe y desaparezca entonces solo entre ellos lo tienen maneja esa información y le compartieron a Sisto cosa que permite de alguna forma verificar lo que vamos también de esta manera vamos percibiendo o vamos sintiendo entonces fíjense en ustedes que ahí en la isla de Pascua estarían los cuerpos de Satanael y todos estos setenta y cinco oriones dejados ahí volviendo al relato del náufrago pues este finalmente este este ser serpiente este reptiloide le dice que en dos semanas va a llegar una embarcación que lo va a ir al náufrago a rescatar y efectivamente así fue como este tal como predijo Satanael el barco llegó y rescató al náufrago pero lo que no se puso en el papiro es que Satanael salió de la isla se fugó de la isla burló de alguna forma la el cuidado la custodia que estaban siendo ellos que tenían estricta y salió de la isla de Pascua justamente con el náufrago y fue a parar a Egipto curiosamente en Egipto se habla también en algún momento de la llegada de los hombres serpientes tal como se puede ver en estos jeroglíficos ¿no? encontrados ahí en Egipto donde se habla sobre la llegada de estos seres serpientes o reptiloides esa es una historia que también como grupo tenemos que algún momento en Egipto iba a confirmar constatar y conectar todos los detalles de ver cómo Satanael llegó a Egipto y qué es lo que pasó en esa llegada por otro lado también sus compañeros estos espectros que estaban ahí atrapados en la isla porque parte del propósito de llevar a los maoríes o a los pascuenses a habitar la isla era justamente para que los oriones pudiesen contagiarse con la alegría con la naturalidad con esa forma de ser tan peculiar de los pascuenses que son gente buena gente honesta sincera muy conectados con la naturaleza entonces parte del propósito de llevarlos a la isla justamente fue que aprendiesen de ellos todas esas características tan especiales y por otro lado una vez que murieron también sean una especie de guardianes de estos desuboque o espíritus rebeldes que fueron atrapados ahí en la isla entonces eran custodios para que no se escapen o sea creando una fuerza psíquica una fuerza mental por parte de los pascuenses y con el tiempo se fueron creando también todas estas estatuas y todos estos monumentos para que actúen como fuerzas que encadenen que bloqueen que se puedan escapar estos huoke o espectros o espíritus atrapados ahí en la en la isla de Pascua pero al llegar el náufrago pues ellos encontraron que se podían fugar de la isla ¿no? metiéndose en el aura del náufrago o sea en el cuerpo energético ¿no? de este ser humano de este egipcio y a través de él lograron fugarse de la isla ¿no? eso también ha sido una de las informaciones importantes que se recibió en este viaje ver que Satanael físicamente salió de la isla de Pascua como les mencioné hace un momento y se fue a Egipto pero los demás también atrapados a nivel energético a nivel de bajo astral pues también se fugaron al llegar a este ser humano se aprovecharon de colarse de meterse en el aura del náufrago y de esta forma se fugaron de la isla también cuando uno recorre la isla pues se puede encontrar con estos petroglifos que hablan del hombre pájaro o el tanganamanú y nos son seres que nos relacionan con el cielo con la tierra que nos conectan con el cielo y la tierra y que serían los custodios o sea nos recuerda la actividad permanente por parte de los mensajeros y de la hermandad blanca cuidando y construyendo la isla de Pascua otra de las cosas también que llamó poderosamente la atención en los diferentes viajes que se han hecho a la isla es que algunos de los ancianos sabios pascuenses le comentaron a Sixto algo que sintetiza el plan cósmico de una forma resumida y maravillosa fíjense ustedes lo que dicen ellos el dios Makemake encerró a la tierra en un huevo en un tiempo alternativo porque quiso experimentar las emociones y sentimientos recuerden ustedes que nosotros hemos sido creados para enseñarles a estos seres emociones y sentimientos ya que ellos se estancaron justamente porque dieron paso al desarrollo más mental más tecnológico científico y dejaron de lado las emociones y los sentimientos entonces para que ellos puedan salir de ese estancamiento fuimos creados para enseñarles emociones y sentimientos y justamente es lo que dice aquí el dios Makemake encerró a la tierra en un huevo en un tiempo alternativo por lo que quiso experimentar las emociones y sentimientos y si esto era bueno rompería el huevo para inundar el universo con todo esto creo que es la versión más resumida del plan cósmico que existe actualmente y que realmente es fantástico lo que los pascuenses han podido resumir por otro lado también este viaje permitió visitar una zona que antes no había sido visitada por los grupos para confirmar también la presencia de los incas en la zona de la isla de Pasco aquí fuimos a este lugar llamado el Ajo Binacu donde son construcciones que no pertenecen a las construcciones típicas pascuenses sino más bien son construcciones muy similares a las construcciones incas y aquí se puede ver que hay diferentes diríamos leyendas que hablan de la llegada del rey Tupac o Tupac Tupac Yupanqui recuerden ustedes ¿no? quien habría llegado a la isla acá en el Ecuador inclusive hay un relato antiguo de la cultura mantense que curiosamente esta cultura mantense es la que tuvo entre sus manos a la famosa piedra humiña la piedra verde esta piedra de poder ¿no? que sería una de las piedras traídas de Orión ¿no? y que salieron desde la zona de Manta en Ecuador y fueron a visitar las islas marquesas en la Polinesia y también según estas leyendas se habla de que fueron a la isla de Pascua y ellos fueron los que crearon justamente estas construcciones o este lugar llamado Ajo Binapo ¿no? que tiene justamente arquitectura pues inca aquí podemos ver también muchas de los de las digamos pistas que nos confirman la llegada ¿no? de pues los incas a la zona de la isla de Pascua ahora nosotros hemos recibido como grupo de contacto que los incas antiguamente también tuvieron acceso a la hominia ¿no? estas experiencias las he explicado ampliamente en las en las exposiciones que he dado sobre la hominia y los diferentes lugares que pasó y prácticamente también vimos que los incas tuvieron acceso a esta piedra de poder ¿no? entonces este hay muchas palabras inclusive ahí en Pascua que son más bien palabras quichuas como aquí dice ¿no? existe vinapu colina tupa leyenda de majunaterra la palabra puka au kikoe correspondería justamente a estos gorros rojos que se llamaban los moáis ¿no? y que más bien son de idioma quichua ¿no? porque rojo significa puka en quichua ¿no? entonces hay diversos estudios que confirman que los incas efectivamente llegaron a esta zona y conectaron con la isla ¿no? también acá hemos recibido que y también en las diferentes experiencias vivido por los hermanos en los diferentes viajes que los incas también estuvieron conectados con el mundo intraterreno ¿no? y con los emisarios del mundo intraterreno entonces los huoque fueron justamente encerrados en los cristales verdes ahí en la isla de Pascua y se liberaron justamente finalmente a través de la idea del náufrago del egipcio ¿no? ahora los estos espíritus que murieron los 74 que quedaron en la isla pues se rebelaron frente a los pascuenses y los acecharon pero con gran fuerza digamos con saña ¿no? llevándolos a un proceso de guerras de esclavitud de enfrentamientos diversos hasta la casi extinción de esta cultura ahí en Pascua ¿no? eso también es algo muy fuerte que se pudo percibir en el viaje la acechanza de estas entidades al pueblo pascuense ¿no? pero también pudimos ver que para enfrentar esta acechanza ¿no? oscura de estos espíritus de los huoque los satánicos pues también las fuerzas de la luz la confederación del mundo les entregó un cristal verde y esto ya nos conecta otra vez con este tema de los cristales que hemos estado también difundiendo bastante ¿no? a los que han podido leer últimamente el libro de Sixto pues de Egipto la puerta de Orión ahí se van a dar cuenta de que cuando se crea esta realidad alternativa es enviado pues este Luj junto con otros otros arcángeles o estos seres ¿no? resplandecientes ¿no? a este tiempo alternativo y para que este tiempo alternativo se consolide ingresan siete cristales que son los que permiten que se materialice y se consolide esta realidad pero en el relato que Sixto menciona en su libro pues habla de que un octavo cristal se habría introducido sin que los este creadores Luj sobre todo esté enterado y es por eso que ellos programan para que este esta realidad esta nueva realidad creada este tiempo alternativo sea una realidad que se prenda a través del dolor del sufrimiento de la adversidad ¿no? entonces ya tenemos algunos indicios donde estarían estos ocho cristales acá en el Ecuador se recibió pues la historia de la Umiña este cristal verde este la sanación venido desde Orión también tenemos el cristal de la piedra de Chintamani por otro lado en Egipto estaría la piedra Benben ¿no? que también sería parte de estos ocho cristales también en México estaría pues otro de los cristales o conocido como el cristal Quetzal ¿no? y todavía nos falta saber y enterarnos bien los otros cristales hay uno que es una referencia muy interesante que se habla de este cristal en la zona de Inglaterra de Irlanda donde se abre el cristal de Luke que cayó de la frente de Luke y que justamente pues estaría en este lugar y ahí en el libro de Sixto justamente menciona de que Luke al ver que introdujeron un nuevo cristal él saca de su frente y deja ese cristal que lo programa para que se pueda para que en este plano en este planeta en esta realidad se pueda crecer a través del dolor y el sufrimiento ¿no? entonces al visitar Pascua pudimos percibir también que fue un cristal entregado a los pascuenses ¿no? que tal vez podía ser uno de los ocho cristales y con este cristal los pascuenses puedan enfrentar la acechanza de esta fuerza negativa y oscura cuando estuvimos nosotros también en Paititi en el año 2018 pues este al ser colocada la piedra hominia en el disco solar pues este por un lado la piedra son las piedras de la creación o sea la fuerza el poder de estas piedras radica justamente en que condensan esa energía que permitió crear el universo material tienen esa fuerza ese poder y al colocarlos en los discos solares tal como ocurrió en el año de 2018 se podrían abrir puertas dimensionales para que los diferentes atrapados en nuestro mundo puedan salir y dejar el planeta en el caso de los tenemos dos casos de gente que se ha quedado atrapada o seres que han quedado atrapados en el planeta por un lado los oriones ¿no? y por otro lado también gente de las playas de aquellos doscientos cosmonautas que pues transgredieron las órdenes y junto con semiasas junto con estos doscientos pues tuvieron relaciones sexuales con los seres humanos este acontecimiento dio origen a la cultura de los atlantes pero también hizo que los los peliadianos también queden atrapados aquí en nuestro planeta en el libro Egipto la puerta de Orión Sixto explica cómo al colocar los cristales en los discos solares se abren los portales dimensionales que les permiten regresar a sus planetas de orígenes en este caso al colocar la Ominia en el disco solar de Paititi se abrió el portal dimensional para que los pleiadianos puedan regresar a sus planetas de origen y salgan destacarse que también fue para ellos pero en el caso de los oriones para que ellos puedan regresar había que colocar un cristal en el disco solar que está en Egipto y prácticamente la trama de este libro de Egipto la puerta de Orión habla acerca de eso de cómo se puede conseguir reunir los cristales y finalmente colocar ese cristal para que los satánicos regresen a sus a sus planetas de origen pero también se habla de que sería fácil en este momento colocar el cristal y que se abra esa puerta que los satánicos se fuguen se vayan y que nos dejen en paz a la humanidad que acabe esa acechanza que acabe esa manipulación que se termine ese estado de ignorancia al que han asumido la humanidad y claro todos desearíamos que esto ocurra pero también los guías ya en diversas comunicaciones últimas han explicado que de irse los satánicos de que dejar que sus espíritus se vayan y reencarnen inmediatamente en Orión pues también inmediatamente retomaría la guerra y la y la acechanza pero ya a nivel bélico por parte de los oriones y eso tampoco conviene entonces lo que se espera que se realiza o que se haga antes de que se abre ese portal de regreso de los oriones a sus planetas de origen sería justamente el que logremos nosotros polarizarlos a estos seres hacia la luz y en la experiencia que vivimos en 2018 en Paititi la experiencia final después de ver la guerra cómo se dio la guerra cómo estos cristales atraparon sus esencias y cómo en Paititi también están varios de ellos se nos dijo que esta energía verde de la hominia y de los cristales de la creación anula la acechanza de estos seres al ser humano y que al encontrarnos nosotros en Paititi en ese momento podíamos acercarnos a esos cristales que atrapan las esencias y donde están ellos e intentar polarizarlos a la luz fue una experiencia bastante fuerte bastante digamos intensa porque imagínense ustedes acercarse hacia los satánicos a intentar polarizarlos no se lo hace todos los días primero y segundo es una experiencia que hay que estar bastante apoyado bastante firme para poder soportar así lo hicimos realmente conectados con hominia con energía verde recordemos que los cristales verdes los tienen atrapados y anulan su acción entonces intentamos perdonarlos irradiarlos y hacer un primer intento de polarizarlos hacia la luz ahora conforme nos vamos enterando de todo lo que han hecho ellos aquí en nuestro mundo pues definitivamente nos damos cuenta que no se han portado bien que han manipulado a la humanidad sobre todo en la época de la Lemuria donde hicieron hasta experimentos genéticos experimentaron con el ser humano hasta un extremo ya de llegar a torturar a la humanidad y toda esa información todo este conocimiento pues realmente nos pone en una posición de de intentar sacar lo mejor de nosotros mismos por eso siempre el contacto en Roma no solo ha sido recibir información sino también crecer espiritualmente para que llegado un momento tengamos esa capacidad de conectar con lo mejor de nosotros mismos y poder dar ese paso tal como lo hizo Jesús en el momento más difícil donde lo estaba a punto de morir él ya había cumplido su misión y él adquirió tal poder que inclusive podía llegar a hacer justicia y vengarse de todos los que injustamente lo lo sacrificaron pero no él sacó lo mejor del mismo y perdonó y quizás manteniendo las distancias lógicamente intentar seguir el ejemplo de Jesús y nosotros a saber todo lo que ellos hicieron pues intentar perdonarlos entonces hay que polarizarlos a estos seres antes de abrir este portal que conecte no con sus mundos y dejarlos ir y esto es algo que ya en el libro Sixto lo está hablando lo ha extendido nosotros lo habíamos venido recibiendo ya tanto en Tulipe como en la zona de la de de Pascua ¿no? se recibió la existencia de este cristal como los mauríes lograron enfrentar la acechanza ¿no? y lograron también pues de alguna forma conectar con el espíritu planetario ¿no? y superar todo lo que habían sido víctimas por la acechanza de estos huoques o espíritus caídos también tuvimos mucho apoyo de los guías pude captar con mi cámara fotográfica estas naves que a gran velocidad pasaban sobre el grupo apoyándonos que nos permitió sentir permanentemente la presencia de ellos y también que todo lo que estábamos recibiendo de alguna forma estaba siendo avalado por parte de los guías con su presencia ¿no? con estos objetos que aparecieron así que pues esto sería pues lo que les quería compartir ¿no? les agradezco mucho que vamos a pasar pues a veces que hay preguntas o algún comentario que nos quieran hacer los hermanos muchas gracias gracias Rafa por la exposición interesante la temática esta de los Satanael y su y el papiro del náufrago y sobre todo yo no sabía la historia de la hija de Satanaela esa que esa escultura Sí, muy fuerte o sea eran 75 los que llegaron y justamente como les narré al principio pues las erupciones volcánicas de esa época hicieron que se fueran todos menos Satanael y también ahí se percibió el inicio de la polarización hacia lo oscuro hacia el lado oscuro de la fuerza hablando ya de las guerras de las galaxias de Satanael Sí, sí gracias gracias yo creo que vamos a abrir los audios por favor para que puedan hacer sus preguntas a Rafael seguramente hay muchas personas acá que quisieran hacer algún comentario una pregunta así que vamos a abrir los audios ya están abiertos creo que ya los audios si quieren pueden ir haciendo sus preguntas por favor tenemos a Melba Melba gracias gracias sí no no iba a preguntar simplemente a comentar que tuvo que haber sido muy fuerte el dolor que sintió Satanael por la muerte de su hijo lo que hoy en día toda persona que pierde un hijo experimenta y cualquier ser querido que perdamos pues es un dolor fuerte realmente para nosotros que fue tan fuerte ese dolor que lo llevó pues a tomar el camino errado ¿no? por supuesto imagínate tú les decía yo en la exposición de que primero fue una frustración muy grande para ellos estar en la isla porque son seres acostumbrados a vivir en una alta tecnología entonces es como que a nosotros ahorita nos deben a vivir ahí en la selva ¿no? o sea ¿cómo sobrevivimos? ¿cómo si a veces con toda la tecnología que llevamos cuando vamos a las expediciones a las selvas realmente la pasamos difícil no es fácil imagínate que te dejen ahí en medio de la nada sin nada o sea no llevas fósforos no llevas agua para purificar no llevas nada para purificar el agua no sabes cómo no llevas alimentos o sea cualquiera de nosotros que vivimos en la ciudad nos ponen en la selva y nos sobrevivimos entonces lo mismo les pasó a estos a estos seres imagínate de adelanto tecnológico impresionante y de pronto salidos de ese medio ambiente y de pronto vivir ahí o intentar sobrevivir en medio de la nada les resultó muy frustrante pero muy muy frustrante o sea comenzó a ascender sus esas pasiones ¿no? de alguna manera todos esos eventos negativos que les ocurrió de alguna forma iba también cumpliendo el objetivo de que estos seres puedan sentir emociones lamentablemente comenzaron a sentir emociones negativas pero a la larga sentían emociones pero ya cuando muere su hija ya realmente él pierde la cabeza o sea él se polariza al oscuro y siente odio siente rencor es lo que se percibió tan fuerte ahí en la isla ¿no? o sea conectarse con todas esas con todas esas imágenes con esta toda vibración grabada ahí fue para todos nosotros muy fuerte y sobre todo recordemos también por otro lado de que todas estas fuerzas oscuras tienen o manejan su poder es porque se mantienen nos mantienen en la ignorancia o sea no los conocemos no sabemos nada de ellos se mantienen en la sombra y ahí radica su poder entonces en la medida que nosotros vayamos comprendiendo entendiendo su proceso y todo nos vamos a ir conociendo y los vamos a poder ir controlando ¿ya? controlando y de pronto ayudando ¿no? elevando las vibraciones de tal manera que también podamos ayudarlos a ellos a salir de esa digamos de ese estado en que se encuentran porque es un estado al que llegaron a través de tantas frustraciones verse como estaban en una posición privilegiada y llegar a donde a donde fueron enviados por algo de razón entonces la frustración tuvo que haber sido cada vez más grande yo creo que más que ese también hacer pues de alguna manera tratar de ayudarlos ¿no? claro ese es el propósito ¿no? que los polaricemos hacia la luz pregunta tengo una pregunta adelante adelante muchas gracias Barbara Lamb en el en el film que ha ¿me escuchan? Barbara Lamb en el film que ha ella ya tiene casi más de 70 años entonces todo lo ha juntado ella mantiene grupos de contacto con híbridos híbridos adultos yo pienso como la señora me da ganas hasta de llorar porque me da mucha pena porque imagínense yo sé que se torcieron pero imagínense no hay que juzgar hay que ponerse en el zapato del otro entonces estos híbridos no sé qué generación son son como nosotros deben ser muchas hibridaciones para llegar al punto en que ya la cantidad del ADN es tan humano que parecen humanos y la única forma en que estos híbridos se denotan reptiloides y saben que son reptiloides es porque en ciertos momentos la pupila se pone vertical es real estos existen yo conozco existen y lo que ella dice es real la pupila se pone vertical yo me imagino que esta por ejemplo esta señorita de la cual ella describe en el film que lo voy a poner en el whatsapp de Truquillo esta señorita debe ser del grupo que nosotros que ha logrado integrarse al calor humano no sé si me dejo entender y entonces por eso a través de tantas hibridaciones se ha ido menguando la parte violenta del DNA que ellos tienen porque tienen es parte de su DNA que tiene que irse no sé cómo no sé cómo se dice en términos médicos me dejo entender que se va se va suavizando digamos o tal vez el porcentaje de humano a reptiloide el porcentaje que hace que hay un equilibrio porque esta muchacha que pertenece a este grupo que ellos se juntan entre ellos porque no pueden hablar de esto públicamente porque ya Estados Unidos está tomando pruebas del ADN de la gente la gente quiere saber si su pasado quién es su abuelo tatarabuelo y más manda su muestra de sangre esto está hecho por Estados Unidos para saber los diferentes códigos de ADN que hay entonces hay ciertos grupos que ella ha trabajado que ya el gobierno americano los está interviniendo porque los órganos tienen diferente distribución hay ciertos el grupo de sangre es completamente diferente entonces ellos mantienen ella está tratando de mantener este grupo muy reservado para protegerlos entonces yo ojalá que usted que está tan avanzado y ha hecho estos encuentros en el campo astral etérico diría yo porque se ha comunicado con los cuerpos etéricos que ellos todavía tienen no tendrán cuerpo físico pero tienen un vehículo etérico pensamos que el vehículo etérico muere pero hay un universo etérico pero en fin ese es otro cuento ojalá que usted pueda seguir haciendo su investigación porque ciertamente no podemos salvarnos solos todos nos tenemos que salvar porque todos estamos en el mismo barco ¿verdad? ¿cierto? así es así es Lira salvar a toda la humanidad gracias por tu aporte Rafa yo tenía una pregunta justo un poco el tema que nombró Melba y María era en relación al aspecto de la emoción y el sentimiento que podía haber desarrollado Satanael a la pérdida de su hija no sé si percibieron esa esa posibilidad o es que esa pérdida Satanael lo tomó desde un punto de vista cognitivo más no emocional o sentimental en ese sentido por eso es la pregunta si lograron percibir algo al respecto ustedes bueno definitivamente esa pérdida o sea lo que se pudo ver es que él realmente estaba muy apegado a su hija o sea y la cuidaba muchísimo o sea no permitía que salga todo el tiempo la mantenía protegida y todo porque no la tenía miedo de perderla y justamente termina perdiéndola ¿no? entonces ese sentimiento esa emoción que a él le viene fue totalmente negativo o sea como les decía hace un rato lo polarizó hacia lo oscuro o fue el inicio de esa frustración de ese odio de ese rencor que él siente ¿no? pero bueno a la larga sabemos que estos seres son seres de sexta dimensión polarizados hacia el lado oscuro o sea hacia la negatividad y que debemos intentar polarizarlos o sea intentar este contagiarlos también de los sentimientos positivos de la humanidad porque ellos se han venido también viendo perjudicados por nosotros o sea se contagiaron de nuestras emociones se contagiaron de nuestros sentimientos y lo que más rápido se contagia lamentablemente es lo malo o sea lo negativo porque es muy fácil sentir envidia es muy fácil sentir rencor o sea todos sus sentimientos se pueden sentir de una forma más fácil ¿no? entonces tenemos que dar el ejemplo nosotros a ellos también que se pueden conseguir esas emociones profundas por eso como decía hace un rato no solo en rama tenemos que tener acceso al conocimiento sino tenemos que crecer espiritualmente para poder despertar ese sentimiento de perdonar pero no es fácil perdonar porque cuando tú ya sabes por ejemplo cuando fuimos a Ushuaia ¿no? recuerden ustedes el viaje que se hizo a Ushuaia para tener contacto con el registro de Lemuria que es lo que pudimos ver nosotros de ahí en ese viaje a Ushuaia fue impresionante vimos la etapa donde los oriones manipularon a los seres humanos a la raza negra y los torturaron realmente les hicieron pero como los nazis o sea realmente experimentos terribles y en ese momento yo recuerdo una experiencia donde yo vi un hombre negro que estaba tirado en una camilla y lo veo realmente muy sufrido y la experiencia me hace conectarme con él y siento todo el dolor toda la manipulación todo el castigo que le había recibido porque hasta experimentaban hasta donde soportaba el dolor el ser humano y yo decido salir de la experiencia y digo no vengo a Ushuaia pensando que había una experiencia espiritual y todo y de pronto estoy viviendo esta tortura y viendo todo lo que hicieron y yo quiero salir de la experiencia y en ese momento se acerca Antaren y me dice ahora que has experimentado todo lo que parte de lo que hicieron los oriones ¿qué es lo que te inspiraría para poder perdonarlos? y yo decía es que esto es imperdonable esto lo que hicieron es increíble no tienen perdón no pero busca algo que te pueda inspirar algo que te a ver me puse a pensar y me acordé de Jesús y todo lo que él pasó y eso me inspiró realmente pero también me inspiró lo que más me inspiró fue la historia del plan cósmico cuando yo comencé a repasar el plan cósmico y todo y dije es el plan cósmico lo que me me inspira y ellos dijeron hecho está porque ellos eligieron entregarnos ese conocimiento para que nosotros tengamos esa información y nos ayuda a superar esos momentos dijeron el camino que hemos escogido fue el correcto esa información es tan poderosa es tan profunda que les inspira y pueden llegar a tener emociones tan altas en momentos difíciles porque yo decía esto es imposible lo que hicieron son unos desgraciados disculpen la expresión y de pronto era esa información la que podía en medio de ese dolor de esa ira de esa decepción poder perdonarlos ¿no? entonces eso es lo que tenemos que hacer todos o sea comenzar a perdonarnos a nosotros mismos y después perdonar a nuestros seres queridos a la familia que son los que con más contacto estamos más cercano estamos para después intentar perdonarlos gracias Rafa gracias por el siguiente tema que nos vas a ofrecer el viaje de Ushua yo creo que esta partecita que nos has dado es la cereza para el siguiente tema gracias Rafa Raúl Baca quiere hacer una pregunta creo que también está Carlos Ruiz y creo que Jimmy López si más no me equivoco empezamos con Raúl Baca por favor buenas noches Rafael buenas noches hermano un gusto saludarlo desde este medio mi consulta en qué parte de la línea del Tintu se concatena esta historia con la historia sumeria de la historia de Lunakis y el resto de la historia que sabemos que también me puedes repetir porque se se te corta un poquito y no te escucho bien por favor oh oh ya ya ahí escucho Rafael si dime hermano ya en qué parte de la línea de tiempos esta historia una historia que nos narran los sumeros y la llegada de los Anunakis que también tienen similitud por favor quisiera que me aclaries esa esta la llegada de los satánicos o sea satanel y compañía ocurriría hace 26 mil años y el tema de los Anunaki y la llegada de los An y todo esto de la de los sumerios estamos hablando aproximadamente 9 mil años o sea ya es mucho tiempo después muchas gracias Rafael te agradezco entonces este Carlos Ruiz las 5 buenas noches buenas noches hermano bueno tengo dos consultas que hacerte este cuando tú dices que es bueno satanel sufrió por la pérdida de su hija el sentimiento es como un amor es como el sentimiento un amor como de un padre de padre de hijo si tiene el sentimiento de amor entonces a pesar de ser negativos o es únicamente que lo veía como que es una obligación cuidarla por ser un tener algo sanguíneo con ella nada más o es un sentimiento de amor que él sentía esa ciudad ahora recordemos hermanos que también el bien y el mal es relativo no es una cuestión de intereses por ejemplo yo soy un empresario tengo mi empresa y yo hago crecer mi empresa y gano clientes pero yo le estoy quitando un cliente a mi competencia entonces para mi competencia yo soy el malo de la película ya entonces este y así sucede con todos los temas alguien se beneficia pero termina alguien perjudicándose entonces uno dice pero a la final entonces que es el bien porque no les podemos no les podemos contentar a todos porque todos tienen intereses todos tienen digamos quieren réditos quieren tienen intereses para ellos mismos entonces como podemos saber que es el bien y el mal entonces los guías dicen que el bien es el beneficio de la mitad más uno o sea de la mayoría ya entonces los oriones ellos piensan que no están haciendo nada malo o sea si tú analizas la psicología de los oriones y de todos los de todos los ángeles caídos ellos están defendiendo sus derechos porque dicen nos dejaron de lado o sea de pronto éramos las civilizaciones más avanzadas del universo y de pronto los que estábamos a punto de culminar el proceso y llegar a la séptima dimensión y de pronto de la noche a la mañana nos dejan de lado no respetan la jerarquía cósmica no escalafón jerárquico no se respeta y viene una nueva humanidad que ni siquiera existía y ellos se van a encumbrar sobre nosotros y nos van a enseñar entonces ellos consideran que eso era peligroso que ponía en riesgo la propia creación y se oponen al proyecto y ellos piensan que tienen toda la razón o sea ellos para ellos son tan mentales que ellos no tienen ningún reparo si es que alguien este se contagió con una enfermedad y esa persona puede matar a todos la matan o sea dicen está justificado o sea si nos va a contaminar a todos la eliminamos y no tienen remordimiento ¿no? o sea dicen o sea tenemos todos los descargos y toda la la autoridad y todo el respaldo para hacer esos eventos ¿no? o sea son muy mentales muy lógicos y ellos están defendiendo según ellos están defendiendo sus derechos están luchando por su están luchando por sus por sus por su verdad señor Rafael muchas gracias lo que pasa es que es una verdad de pocos o sea que perjudica a los demás a la mayoría gracias Rafael ahora Jimmy López por favor gracias Carlos gracias gracias hermano gracias Rafael buenas noches a todos también un saludo ¿qué tal? primero agradecerte y felicitarte porque nos ayudas a complementar en ese conocimiento sobre el plan cósmico ¿sí? y tengo una inquietud quizás a Satanael estando retenido en nuestro plano en la tierra se contagió también de la emocionalidad del planeta y al ver que su hija pues fallece también se polariza aún más porque está sintiendo parte de las emociones en nuestro planeta ¿sí? esa era mi inquietud hermano sí hermano o sea el momento que somos creados nosotros definitivamente no sólo que les afectamos a ellos sino también les afectamos a los padres creadores a los helen a los desplantecientes a los arquitectos constructores de galaxias a los padres creadores recordemos que estos seres que pertenecen al universo mental por encargo de Dios crearon el universo mental el universo perdón material y a todos los seres que habitamos en este universo material son nuestros padres creadores entonces ellos también se vieron afectados al crearnos a nosotros con esas características de emoción y sentimiento cosa que ellos no podían o no sabían cómo manejar entonces no sólo afectó a los a los oriones sino también a todos estos seres del universo mental y a estos seres también de sexta dimensión y todas estas civilizaciones más avanzadas que se estancaron o sea nosotros los contagiamos de emociones y sentimientos pero como en todo se aprende lo bueno y se aprende lo malo y a veces más rápido se aprende lo malo entonces lamentablemente se contagiaron de emociones negativas lógicamente también manipulados por Lug que es el que conspiró sobre todo contra la humanidad después terminaron ellos también involucrándose y actuando y todos estos entreterones que hemos visto de la historia de Pascua de la pérdida de su hija la frustración etcétera da pues el inicio de esa polarización de estos seres hacia el lado oscuro hacia la negatividad pero no no han dejado de ser seres de sexta dimensión sino que están polarizados al lado oscuro pero como decía hace un momento ellos creen que están haciendo bien ellos creen tienen piensan que están haciendo lo correcto gracias mi hermano muy amable gracias Edwin Edwin adelante Edwin una pregunta Rafael este quizá tú recuerdes una experiencia que tuvo Sisto con Satanel hace como unos 15 años más o menos la puedes contar bueno realmente lo que yo recuerdo es que Sisto recibió una comunicación de él sí 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 una comunicación yo le he preguntado varias veces a Sisto sobre ese tema y te digo ¿y cómo así se te cómo se te comunicaste con Satanel? porque claro esto esta esta comunicación recibida por Sisto generó una polémica increíble o sea imagínate tú que decía mucha gente en los grupos Chuta Sisto se está comunicando con los satánicos o sea con las fuerzas oscuras o sea qué está pasando pero Sisto dice que de alguna forma este ser buscó también conectarse y también con él y explicar un poco lo que ellos vivían ahora realmente no recuerdo exactamente la comunicación eso tendríamos que releerla y porque no la recuerdo realmente ahorita exactamente ese mensaje entonces tengo una idea pero me gustaría más bien que seamos más precisos y no sé con Daniel algún momento publicar en el internet o en el whatsapp esta comunicación y después te mando la comunicación te mando la tengo acá en mis archivos gracias gracias ya hermano gracias Anselmo creo que quiere hacer pregunta adelante Anselmo ah no 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 ok listo entonces ya que ya que me invitaste ya no importa hola hola Rafael hola hermano como estás Anselmo de repente no escuché bien tu comentario pero estabas comentando de que ellos se portaban mal por por temor pero también comentaste de que habían hecho cosas demasiado malas con con los lemurianos casi como los nazis te escuché decir así es ¿a qué creen que se debió entonces esa actitud de ellos en esas épocas? a ver recordemos que ha habido épocas de la historia humana donde el planeta no estaba este protegido no tenía esa cuarentena recordemos que la cuarentena empieza a finales de los años si no mal recuerdo de los años 40 60 viene la cuarentena pero antes aquí era tierra de nadie o sea no estaba custodiado el planeta entonces aquí podía venir cualquiera y como dice Sixto hasta se llevaban un ser humano de souvenir o sea de de recuerdo y no pasaba nada entonces hay una historia que los guías hablaban una historia oscura por parte de la llegada de los guías y los guardianes y vigilantes que es una una historia que ellos se reservaron durante muchísimo tiempo y no la dieron a conocer a esperas que nosotros como grupo de contacto maduremos podamos crecer porque imagínate tú al inicio del contacto hablarnos de que en el pasado se les fue la mano a muchas civilizaciones que metieron la pata y que manipularon al ser humano de una forma terrible eso iba a caernos como una bomba porque todavía no estábamos identificados con el proceso todavía no estábamos totalmente conectados con todo el propósito del grupo entonces tuvieron que pasar muchísimos años para que ya seamos parte del proceso y estemos maduros y ahí sí comenzaron ya a soltar información acerca de las intervenciones por parte también no sólo de los de lado diríamos polarizado hacia el lado oscuro sino también por parte de la Confederación de Mundos y los guías en algunas intervenciones que intentando ayudarnos nos terminaron perjudicando como en el caso de los mismos pleiadianos que terminaron teniendo relaciones sexuales con los seres humanos cosa que sólo estaba permitido entonces finalmente pues ya comenzaron a soltar información acerca de esos momentos de manipulación negativa por parte de los oriones que ya estaban en contra o sea ya habían declarado el estar en contra del proyecto del plan cósmico y de la humanidad entonces llegaron en la época de la Lemuria estos oriones y cogieron a seres humanos lemurianos de raza negra y les sometieron a grandes torturas a un gran a un experimento donde se se llegó a experimentar el dolor y el sufrimiento en el ser humano y hasta donde soportábamos y aguantábamos es lo que se recibió en el viaje a Ushuaia ¿no? ese viaje que se hizo auspiciado por los guías y que fue un viaje de misión no fue un viaje personal sino fue un viaje necesario que los guías anunciaron que debía hacerse y ahí pues la mayoría cuando salimos de la experiencia salimos impactados de ver lo que había ocurrido lo que había pasado ¿no? entonces pero justamente como les conté hace un rato ese momento de mayor decepción de ira de enojo que tuvimos al ver lo que habían hecho o sea peor que de nazis de científicos nazis porque al ver que el ser humano soportaba tanto tanta tortura tanto dolor esos esos de alguna forma se ensañaron contra el ser humano o sea sintieron envidia sintieron envidia de lo que podíamos hacer y de lo que podíamos soportar ¿no? entonces ya realmente fue ensañamiento pero en mal término ¿no? o sea ya utilizándonos como conejillos de indias ¿no? y ahí es lo que se nos pide en ese momento de que ¿qué es lo que nos inspira para perdonar? entonces estando en ese momento como te decía era imperdonable ¿no? o sea ver todo lo que hicieron y sentir porque en algún momento nos incorporan a algunos de estos seres que estaban ahí sufriendo y uno siente el dolor y todo lo que les hicieron entonces ahí pues lo que contaba de buscar dentro de uno ¿qué es lo que a uno realmente le inspira a perdonar ante tanta injusticia y ante tanto tanta tortura ¿no? entonces ahí tienes que sacar lo mejor de ti mismo ¿no? entonces en mi caso personal fue a mí yo vi yo lo que me inspiró fue la vida de Jesús y por otro lado todo el conocimiento del plan cósmico y eso me llevaba a poder sentir un sentimiento de perdón y ellos lo que dijeron que hecho está dijeron el camino escogimos de entregarles la información y crecer espiritualmente fue lo correcto no sé si te contesto así la pregunta hermano sí, sí, ok gracias, gracias Rafaelito gracias un abrazo un abrazo hermano gracias gracias Rafa Walter y después Evelyn por favor activen su audio Walter después Evelyn gracias Walter se acopla tu audio si no escribe por favor en el chat tu comentario pregunta porque se acopla tu audio ya no tiene entonces Evelyn por favor puedes activar tu audio hola Rafael hola Evelyn qué gusto hola mucho gusto más que nada un comentario que estaba tratando de hacer ¿se acoplarán bien? te escuchamos sí, sí adelante adelante más que nada un comentario mientras escuchaba la historia bueno algunas cosas nuevas que no tenía idea como la hija de Satanael es como una analogía como nosotros le hacemos a los animales lo que los oriones no hacen a nosotros entonces finalmente nosotros somos oriones para ellos esto es como el planeta los simios y finalmente la civilización que se sienta como más arriba más poderosa incluso pasa los europeos que llegaron a conquistar acá arrasaron con todo entonces en general es como algo generalizado en el universo como que me da a pensar eso porque claro nosotros no no tenemos como humanidad pena por estos experimentos que hacemos con los animales y si ellos estuvieran en otra posición a lo mejor harían lo mismo con nosotros entonces ahí uno no sé pues me da mucho a pensar eso porque claro si yo viera que claro están torturando a un humano oh que horrible pero un animal también es un ser sintiente entonces ahí da para pensar quiénes son como los el bien y el mal es como el límite si lo que pasa es que nosotros este por ejemplo si tú consumes un animal tú ya lo ya te sirven el plato y no sufre pero si a ti te cogen y te dicen a ver toma el cuchillo anda mátalo asesínalo córtalo y cómetelo nadie nadie lo haría si me entiendes hay personas que sí torturan y yo tengo videos de animales torturados claro pero la gran mayoría no lo haría somos cómplices definitivamente si es que estamos consumiendo animales pero por otro lado si es que te tocaría hacerlo no lo harías pero hay gente que sí lo hace y lo hace sin remordimiento y ese era más que nada el comentario y me quedó como una duda en esa parte en que era satán el que escapaba en el aura de la persona que no como era no este sataniel es el único que queda vivo todos mueren los 74 y cuida la hija de sataniel y él queda vivo llega el náufrago y él se sale de la isla junto con el náufrago vivo y va a Egipto si va a Egipto y los que se salen los que aprovechan para aperturar ese portal ese pliegue como dice la comunicación de los guías justamente se pegan a la aura del náufrago y ahí se escapan y el fin de la historia pero sataniel se sale vivo ya entonces él ya no está en la isla de Pascua puede estar en cualquier lado no no pues después él muere recuerda que ellos ellos al llegar al tiempo perdón a este tiempo alternativo sufren un proceso de envejecimiento acelerado porque sus cuerpos eran cuerpos clonados o sea ellos llegaron a un nivel tecnológico tan desarrollado que en vez de morir ellos hacían sacaban un clon de su propio cuerpo ¿no? un doble y hacían una transmigración de alma ¿para qué lo hacían esto? porque cuando tú mueres bebes del agua del olvido como dicen los tibetanos o sea olvidas tus vidas anteriores ya no recuerdas quién fuiste porque cada vida es una nueva oportunidad entonces no puedes vivir vidas paralelas entonces ellos para no perder para no vivir este esta pérdida de de la digamos del recuerdo entonces creaban un clon y hacían una transmigración de almas y así lo hacían varias veces entonces estás hablando de seres con una conciencia lineal de 50 mil de 60 mil años o sea no morían aparte que ellos vivían mucho tiempo ¿no? entonces ellos al llegar acá a nuestro mundo todo lo que tiene que ver con la clonación este plano genera un embecilimiento acelerado tal como le sucedía a la oveja Dolly cuando se hacían los experimentos con estas ovejitas no clonadas el problema que tenían es que se morían a la semana no duraban dos semanas se morían y eso sucede aquí en este plano entonces al llegar acá estuvieron vivos un tiempo pero comenzaron a envejecer rápidamente y todos los satánicos terminaron muriendo y se quedaron lógicamente atrapados en el plano astral como espectros ¿no? como en el bajo astral y desde ahí se han dedicado a hacerle la vida imposible a la humanidad a manipular la humanidad y se han instaurado como una fuerza oscura negativa que conspira contra la humanidad muchas gracias todos murieron sí todos murieron gracias ok muchas gracias este Walden puedes probar si por favor puedes prender tu audio se acopla no te escuchamos para nada Walden está acoplándose el sonido muy bien vamos a leer el chat por favor Rafa una pregunta de Milú si cada dimensión es más alta la vibración ¿cómo pueden estar en sexta siendo negativos? es que bueno ellos es una buena es una muy buena pregunta ¿no? o sea ellos pertenecen a ese sexto nivel de dimensión pero se polarizaron a lo negativo o sea se han visto afectados por estas emociones y sentimientos y terminan actuando de una forma equivocada ¿no? pero mantienen su nivel de sexta dimensión porque como alguna vez decía Sixto nadie por perder el tercer año le regresan al jardín de infantes o sea sigues manteniendo ese nivel que ya alcanzaste pero estás estancado y estás equivocado y tienes que hacer hasta lo imposible por salir de esa equivocación el problema es que ellos no quieren salir de esa equivocación o sea alcanzaron su nivel es como tú como decíamos hace un rato o sea llegaste al tercer nivel el tercer año de escuela o de ciclo superior no te regresan al jardín de infantes mantienes ese nivel pero vives en una contradicción permanente ¿no? entonces es una buena pregunta realmente hay que reflexionar mucho más no quisiera decir más porque realmente es la primera vez que me la hacen y no la he reflexionado mucho pero es lo que te puedo decir por el momento ¿no? o sea no pierdes lo que ganaste así pierdas el año ¿no? o sea te mantienes ya en ese nivel están polarizados en el lado oscuro y bueno el trabajo es volverlos a polarizar hacia la luz ¿no? pero realmente una muy buena pregunta te agradezco esa pregunta y la voy a reflexionar más para poderte contestar mejor ok gracias Rafaelito disculpa Danielito una reflexión también de repente ese sería uno de los motivos por por el que ellos se han estancado ¿no? evolutivamente podría ser esa una parte de lo que están comentando también como complemento a lo que estaba diciendo Rafael en una de las conferencias de Sixto él comentaba de que bueno Satanael en estas épocas ya habría reencarnado ¿no? y estaría entre Estados Unidos ¿no? y y parte de Europa posiblemente en esa zona donde habría sido la reencarnación de él no sé si sabes algo de eso sí, sí, claro este si tú lees el libro de Sixto Gito La Puerta de Orión este ahí clarito está que ellos están reencarnados o sea algunos de ellos ya reencarnaron y están actuando ahí como los illuminati o sea como las fuerzas estas que manipulan a toda la humanidad ¿no? o sea tal como lo hicieron en la época de la Atlántida en esta época también lo han hecho lo mismo se están actuando ya en cuerpo físico algunos de ellos están reencarnados efectivamente ok gracias Rafa hay una pregunta que son parecidas las dos te voy a leer las dos la primera es si la hija de Satanás llegó con ellos o nació en la isla y la segunda era si su hija era mala o sea todos llegaron ¿no? en la isla en la nave esta esta esfera blanca esta perla blanca y todos fueron dejados ahí ¿no? y ya hablamos hace un rato sobre el bien y el mal ¿no? que a veces simplemente es un juego de intereses ¿no? yo da un ejemplo por poner un ejemplo ¿no? lo que a mí me conviene como negocio y voy creciendo le perjudica a otra persona entonces yo soy el malo de la película para mi competencia porque les dejo sin trabajo les quito sus beneficios etcétera etcétera entonces es un juego de intereses y toda esta gente ha estado pensando todo este tiempo que están en lo correcto o sea se equivocaron ¿no? pero parte del parte del proceso también que ellos tenían que vivir es equivocarse y también contaminarse con todas estas emociones negativas porque sea como sea el propósito era que sientan estaban bloqueados no podían sentir emociones ni sentimientos y a la larga han comenzado a sentir negativas pero ya están sintiendo entonces este y además el para que uno pueda darse cuenta de que existe bien necesita que exista mal para que exista para que creza para poder crecer en conciencia uno tiene que experimentar la dualidad entonces sabemos que existe luz porque hay oscuridad sabemos que existe el bien porque existe el mal sabemos que existe lo duro porque existe lo suave sabemos que existe la felicidad porque existe el dolor entonces esta dualidad nos permite crecer en conciencia y esta gente pues puede ser que satanael según la información del plan cósmico era un líder de los oriones un líder espiritual ¿no? y Luch lo polarizó para defender sus derechos y entraron en conflicto y ha venido toda esta historia que realmente los ha dejado en la posición que están y que han terminado pero polarizándose muy mal pero me sigue dando vueltas esto de que si están en sexta dimensión cómo pueden estar teniendo estas emociones y sentimientos y creo que la debemos entre todos profundizar qué bueno que no tenemos las respuestas para todo y que también les podemos preguntar a los guías o al mismo Sixto le podemos también pedir que nos nos ayuden en algún momento profundizando estos temas ¿no? La de Walter hay una pregunta que tiene Walter y dice los oriones cuando fueron deportados había hombres y mujeres esa es la primera y lo otro es ¿qué pasó con Luch cuando los oriones eran deportados a la isla de Pascua? Claro eran hombres y mujeres y más claro no puede estar en el papi lo mismo menciona que su hija estaba siendo parte de los de los de los oriones caídos ¿y qué pasó con Luch cuando llegó a la isla? o sea bueno ya lo contamos intentaron sobrevivir en la isla frustrados porque no podían no tenían la tecnología para sobrevivir se ocultaron las condiciones de la isla eran muy adversas estaban en plena erupción muchos volcanes y tuvieron que refugiarse en las cavernas estar en las cavernas donde estaban ellos es también bastante fuerte muy fuerte el grupo estuvo trabajando mucho en esas cavernas con Sixto y con todos los hermanos que fuimos y pues este bueno finalmente él termina ausentándose del grupo deja cargo a varios de sus lugartenientes ahí a cargo de su hija y finalmente ocurre esta erupción y cae piedras sobre todos ellos y los sepulta mueren y ahí comienza ya los hemos dicho varias veces la esa frustración ese odio esa polarización hacia lo oscuro de él el inicio ¿no? hasta que finalmente se escapa de la isla ¿no? con el náufrago egipcio y va a Egipto y ahí en Egipto presumimos que muere ¿no? también recuerdan ustedes que en la historia del plan cósmico se habla de que Egipto en su momento se vuelve el cuartel general de las fuerzas oscuras después de haber sido pues este colonia atlante y también colonias extraterrestres y haber tenido el más alto conocimiento de los atlantes finalmente terminan polarizándose a lo oscuro y se vuelve el cuartel general de las fuerzas oscuras y me imagino que debe ser la época que llega Satanael y estos seres ¿no? estos espíritus que se escaparon también de la isla Rafa ¿me permites hacerte un comentario? claro por supuesto gracias hablando pues de de los reptilianos y los de Orión yo tuve una experiencia y yo lo puedo decir de pronto por eso digo que pueden ser rescatables si hacemos una labor planetaria fuerte podríamos empezar a rescatar a estos seres porque a pesar de que se tiene como la la creencia digamos así o se tiene la creencia o lo que lo que hemos lo que se ha experimentado es que ellos han sido muy malos teniendo en cuenta todo lo que lo que tú nos has contado y todo esto y lo que se pronto se ha se ha escuchado con estas conversaciones que sostenemos del grupo hay algunos que son buenos yo yo tú yo vi una un reptiliano yo vi un reptiliano llevando sobre su lomo un avión no sé el avión iba muy bajito no sé si el avión iría fallando o qué pero un reptiliano lo iba sosteniendo yo lo vi acá en el valle en donde yo iba entonces pues son rescapables también no todos son malos y tienes toda la razón gracias por acordarnos de eso o sea recuerda que no todos no todos los oriones plegaron a la disidencia de satanael y de luz sino que fueron la biblia dice las tres cortas partes de los de los ángeles cayeron pero un grupo se quedó fieles a las fuerzas de la luz y ellos fueron enviados justamente a ganímides recuerda tú que osal son oriones o sea todos ellos son descendientes de los oriones que llegaron hace 25 mil años entonces este y no todos los y no todos los los reptilianos son malos para nada cuando estuvimos también en el viaje roncador el grupo contactó con un ser reptiliano fue Daniel García me recuerdo que el que primero contactó y era un reptiliano buena onda o sea de la de la buena onda o sea que se mantenía pegado a las fuerzas de la luz entonces gracias la aclaración no todos plegaron y esto está muy claro en el plan cósmico no hubieron oriones que se quedaron fieles a las fuerzas de la luz y no todos los oriones tampoco son reptiloides no hay de diversos aspectos porque la constelación de orión abarca muchísimas estrellas y civilizaciones entonces hay oriones que tienen nuestro aspecto como el propio Oxal oriones que tienen aspecto de aves o sea hay razas matrices aspectos veninoide que pues pertenecen a la misma zona así que gracias por la aclaración excelente gracias a ti por todo lo que nos has compartido y de pronto para reforzar pues la cuestión de que hemos estado hablando de la hija de Natanael hay que recordar según lo que tú nos expusiste ahora que esa hija le llegó a él por una súplica que dijo por una por una súplica que digámoslo así una una oración él lo pidió como pidiendo una gracia le fue otorgada esa hija así es y este cuento del náufrago lo pueden encontrar en internet tanto en youtube como también en el google se habla muchísimo y hay una traducción excelente de un sin mal no recuerdo es un español que lo ha traducido el papiro pero a pie de la letra y realmente profundiza muchísimo en cada palabra en cada frase y todo y hasta dicen que ese papiro pues es inspirado en el antiguo testamento o sea hay mucha información sobre ese sobre el papiro y y les dejo pues el gusanito para que lo investiguen y lo profundicen más gracias que bien gracias este Aníbal Aníbal prendiste tu audio quieres hacer preguntas Aníbal bueno solamente para felicitarlo a Rafael por su exposición hermano como siempre excelente nada más hermano espero que podamos también contar contigo en tu hermano gracias Aníbal hola Cristina buenas noches Rodolfo extasiados ¿no? para mí para mí esa es la intención esa es la intención es la intención pero es la intención pero es muy fuerte lo que contaste es se sintió muy real muy real todos estamos laborando desde nuestra digamos desde nuestro lugar desde nuestra energía desde nuestra animación misma porque sabemos que ellos están más avanzaditos que nosotros y bueno haremos lo que podamos irradiándoles luz más que nada como yo siempre digo no podemos desear el mal y mucho menos hacer el mal porque ellos ya lo hicieron hacia nosotros y nosotros como ramas siempre tenemos que irradiar luz sobre todo a estos seres ¿no? y saber perdonarlos yo ese día este venía a perdonar más que nunca y lo sigo a hacer lo intento por lo menos y hoy me movieron me moviste muchas cosas muchas este así que te agradezco porque de todo esto no solamente vamos aprendiendo sino evolucionando y creciendo porque escuchando esos detalles y tener la oportunidad además de dialogar directamente contigo que importante que directo se nos hace a nosotros así que de corazón estoy que tengo acá un nudo en la garganta este porque bueno me toca muchísimo muchísimo en todos mis trabajos recuerdo siempre mucho mi vida Lemuria y bueno este además sabés que bueno ayer fuimos a trabajar en nuestro disco tú lo sabes porque te mandamos el video del cumpleaños y justamente gracias antes de empezar tu este tu exposición yo estaba escribiendo algo este recibí que todavía ni a los compañeros se lo he pasado porque no estaba terminando de sentir para poderlo plasmar y se han movido mucho nuestros cristales y bueno lo termino de mover con esta exposición tuya que es muy fuerte a veces uno dice una exposición una escucha una mira una aprende no nosotros nosotros lo sentimos y eso no hay con qué darle muchas gracias a ti cristina gracias por tus palabras muchas gracias rampael como siempre un lujo escucharte que nos transmitan todas nos transmitan toda esa sabiduría este que tú tienes y últimamente como se nos han pedido hemos estamos tratando de estamos tratando y lo estamos haciendo de irradiar a todos el planeta el universo a todos de de transmitir perdón el amor y la paz y ayer mismo en el arequita que trabajamos que elaboramos porque trabajar no es bueno decirlo que tiene un significado negativo el trabajar por eso estoy tratando siempre de cambiar a elaborar de radiación sobre todos los discos para que se se reactiven o se refuercen y transmitir mediante ellos y este todo el amor y toda la paz que podamos brindarle y bueno y que despierten la sabiduría las mentes que están trabajando en contra así que todos unidos para trabajar por el bien de todos así que gracias 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 a todos Dani muchas gracias a usted Cristina Rodolfo muchas gracias este Juan Manuel aperturó su audio si tiene alguna pregunta o comentario por favor puede aperturar su audio si adelante adelante Juan Manuel Aníbal yo siempre he tenido una una inquietud que quería preguntarle a Rafael dime estos seres que fueron castigados no han mostrado algún indicio de arrepentimiento serán tan depravados que después de tanto tiempo miles de años no muestran ningún indicio de arrepentimiento de cambio y no sería eso tal vez digámoslo así entre comillas un fracaso en el plan cósmico muy buena pregunta hermano excelente pregunta hay comunicaciones de los guías que hablan de que muchos agentes de la negatividad se han polarizado hacia la luz y que parte de los cambios y liberación de informaciones gracias a ellos que poco a poco han ido reaccionando que poco a poco han ido entendiendo y que han ido abandonando su posición y que se han ido realmente polarizando hacia la luz entonces si ha pasado y si se ha dado hay comunicaciones que también sería bueno que las podamos exponer las voy a buscar ya y pero lo que falta ahorita son los lo que pasa es que estamos ahorita enfrentando los aletazos del ahogado o sea el hecho de que nos hayamos conectado con la cuarta dimensión y la humanidad haya comenzado a despegar ha generado una alarma tan grande que nos han intentado boicotear y nos han intentado paralizar y separarnos y justamente lo de la pandemia es un acto desesperado por parte de los seres de los líderes por bloquear a la humanidad ¿no? entonces pero lo estábamos logrando lo estábamos logrando y lo estamos logrando porque también si que logramos superar la prueba también nos nos impulsa nos catapulta nos nos permite sacar lo mejor de nosotros mismos fíjate tú en medio de tanta adversidad han pasado cosas extraordinarias como la posibilidad de que podamos estar más juntos cuando antes nos hubiéramos tenido la oportunidad de tener estos conversatorios estas reuniones y conocernos tanto y compartir tanto ¿no? o sea como dice si esto no hay mal que por bien no venga y eso está permitiendo que la humanidad también saque lo mejor de sí mismo y logremos superar este momento tan complejo que ese es el reto no superar la prueba así que definitivamente se está ya muchos agentes de ganatividad polarizándose hacia la luz y los guías lo confirman en comunicaciones y Rafael una vez que entremos definitivamente a la cuarta dimensión ¿cuál será el destino de estos seres si es que no muestran arrepentimiento? pues no tenemos que perder la esperanza y seguir trabajando por polarizarlos ¿no? estamos convencidos de que esto va a ser así ¿no? ya han habido varios intentos ¿no? en Ushuaia en Paititi Sista también nos cuenta muchas experiencias que ellos también han vivido sobre esto de intentar trabajar con estos seres para polarizarlos ¿no? y pues confiamos o sea hay que confiar aparentemente el panorama está oscuro dicen los guías pero no pierdan la perspectiva y no nos dejemos desalentar así que parte de nuestra misión es mantener la esperanza mantener ese ese trabajo constante y confiar en que las cosas se van a dar para bien trabajar con el perdón ¿verdad? sobre todo sobre todo tenemos que demostrarles que se puede tener también esas emociones y sentimientos superiores así la adversidad sea tan fuerte ahorita mucha gente ha perdido familiares se han perdido muchas vidas y poder perdonarlos después de lo que han hecho también sería un gran mérito por parte de la humanidad muy bien hermano muchísimas gracias un abrazo un abrazo Aníbal muchas gracias hay algún alguna pregunta algún comentario una consulta en el tú comentaste que los oriones se clonaban para no reencarnar porque al reencarnar perderían las vidas anteriores no recorrerían pero ahora dices que hay algunos oriones que ya han reencarnado ellos saben que son oriones porque ya han vuelto a reencarnar no es cierto no se han clonado se han reencarnado es como saben ellos que son oriones o tienen contacto con los oriones que algunos reencarnan si hay algunos oriones que han reencarnado pero han reencarnado en cuerpos clonados acá también o sea mucho de esto de los clones es muy satánico recuerda tú este grupo raeliano un supuesto personaje llamado rael ahí en Francia tendría contacto con unos Elohim que son los creadores de la creadores de la de la vida y que vienen y que regresan y que para poder manifestarse necesitan cuerpos clonados y rael estuvo en un proyecto de crear clones entonces no es de extrañar que va por ahí el asunto o sea que crean el estuche para que estos seres puedan manifestarse o sea que en realidad no han reencarnado sino han transmitido han transmitido han transmitido se han metido o sea se han se han metido se han infiltrado ahí han hecho una especie de posesión no han reencarnado entonces no han reencarnado sino una transmigración una posesión ah ya Rafael será venido gracias 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 no sé si hay alguna otra pregunta o comentario si no agradeceremos a Rafael por el tiempo que nos ha dado y como ustedes saben ha sido tan excelente hay muchos comentarios al respecto en el chat que te agradecen tu exposición y espera la continuación de la Ushuaia de lo que relataste en el encuentro con Antarela así que vamos a esperar esa por favor tomate tu tiempo pero no tan larga sí ahora sí necesito tiempo porque esa exposición sí no tengo nada preparado así que más que un informe se hay un informe de eso te agradecemos te agradecemos por su tiempo Rafael creo que deben haber quedado muchas preguntas que algunos todavía no se no se atreven pero que que creo que es importante también profundizar porque en esas preguntas hay algunas que como para irlas reflexionando ¿no? porque ahí quedan quedan siempre preguntas por hacerse y por hacer a los guías de repente quizás asisto también así que también la invitación ¿no? a de repente los que puedan compartir o adquirir el último libro que es la que mencionaba Rafael donde hay información también acerca de ello ¿no? te agradecemos Rafael muchas gracias 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 Daniel a todos los hermanos muchas gracias Rafael muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Rafa muchas gracias saludos a Roxana dile que disculpe que te quitemos algunos domingos en la noche disculpanos con Roxana y saludos saludos para ella gracias muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias gracias por compartir con nosotros muchas gracias un abrazo un abrazo Rafa buenas noches buenas noches gracias chau 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 chau